Para participar, es el requisito estar de acuerdo con las reglas de seguridad y así confirmarlo en el documento de consentimiento. Ahora veamos en detalle las características del chaleco y el phaser. El chaleco tiene cuatro sensores en donde puede ser tallado y en el que tallará jugadores contrarios. Estos se ubican en el área del pecho, la espalda y en ambos hombros. ¿Quién es el lomo? Soy Ryan, Ryan. Bueno, vamos a intentar estar esto. Nunca había venido aquí a ver si el sombra. Vamos a jugar allí ahora contra los nenes, o mamá y papá contra los nenes. Mamá y papá contra los nenes. ¿Usted va a hacer una masacre? ¿Oye? No sé si va a grabar, pero se va a grabar un poquito. Lo que pueda, porque sé que me van a coger de punto. ¿Me puede dar la cámara? ¿Me va, me va? Sí, dámelo. ¿Ready? Yo, Mariana, es el 11, que es el número de, el nombre de ella al revés. Y el monque se puso en... Leinux. 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 ¿Pけれ are you? No sé, estoy aquí. No sé si puedo grabar a la vez o qué? Que ya vio, ya vio, ya vio, ya vio. ¡Suscríbete! 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 que ten ten somante yooooooo wow mi handset a time as you out woooooooooooooooooooooooooooooo Karean es oi ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 Ok, intento, intento Game over Game over Return to base Thanks for playing ¡Suscríbete al canal! ¡Quemé calorías, mi gente! Esto es intenso Si quieren tripear un rato Esto es verdad que nos hace ¡Bravo, venga! ¡Wow! Estoy aquí sudando como si estuviera En Parque Central, mi gente Pero lograron otro objetivo Los niños ganaron Y ahora está celebrando Celebrando, celebrando Celebrando que Yo tenía once mil Mariana dice que fuiste la mejor jugadora Sí, hizo trampa, como siempre, ¿verdad? No, porque todo el mundo Estaba distrañando arriba Y yo aquí Nosotras le dimos en la base ¡Ah, sí! ¡Qué bonita! Eso es una trampa Papi, tú estás pirando Para el frente Y yo no me pararon Sí, excusas, puras excusas Eso es trampa ¿La pasaron bien? ¡Sí! Piccolo mundo Un mundo pequeño Yo te invito Ven a conocerlo Piccolo mundo Un mundo pequeño Un mundo pequeño ¡Tenho!